Amame para que yo te ame Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti Amame para que yo te ame Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti Por y por el ser salen los cielos Amame para que yo te ame Amame para que yo te ame Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti Amame para que yo te ame Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti Amame para que yo te ame Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti Amame para que yo te ame 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 Gracias.